Según fuentes del sindicato Acesif, ya advirtieron al consejero Jacabo Chuel que los empleados de la oficina del registro del morro tenían que ocuparse ellos mismos de la limpieza de las dependencias y emplear dinero de sus bolsillos para la reparación de la máquina dispensadora de tickets. Una situación de dejadez, dice la central sindical, que llevan advirtiendo desde el año 2016 y cuya falta de mantenimiento, aseguran, ha provocado la actual situación, la ruptura del techo e inundación debido a la filtración de agua, que ha resultado en el cierre temporal de las oficinas. Ase mismo Acesif denuncia que el servicio se venía realizando con menos trabajadores de los necesarios para ese registro, lo que ocasionaba que se estuviera en precario cuando se producían bajas. Una reclamación de aumentar la plantilla trasladada en multitud de ocasiones por el jefe de negociado, afirman, a recursos humanos. Acesif considera que el gobierno trata como ciudadanos de segunda a los vecinos de la zona a permitir la cierre de las oficinas y aseguran que no cejarán en su labor de conseguir que las oficinas de la ciudad reúnan los mínimos indispensables de seguridad e higiene para garantizar su adecuado funcionamiento. Gracias por ver el video.